Hola, ¿qué tal? El día de hoy andamos trabajando en un 98 Mitsubishi Eclipse. La queja del cliente es de que el estéreo ya no se escucha y ahorita ya más o menos lo tengo desarmado y ya me di cuenta por qué no se escucha. El cliente me dice de repente se dejó de escuchar, yo no sé por qué son mentirosos, pero mira este estéreo nomás lo conectaron para que prendiera las bocinas, las salidas de las bocinas, ni están puestas y el cliente diciéndome que se escuchaba antes. Bueno, ese no es el problema, por esa razón yo le dije si se escuchaba y luego ya dejó de prenderlo, más seguro que se haya quemado las salidas, porque no es normal que se deje de escuchar. Entonces le vamos a poner este estéreo a uno nuevo de la marca Kenwood, el modelo Exelon DMX709S. Lo que tienen estos carros es que este de aquí ya quité el asiento porque aquí en este amplificador de fábrica ya no trabaja con el estéreo aftermarket. Entonces de aquí vamos a puentear las bocinas para que se vayan hacia allá y ahorita les voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? Ok, aquí lo primero que vamos a hacer es eliminar este este cablerío viejo y para eliminarlo solamente voy a separar la corriente constante, la inición y la tierra. Ahora voy a ver qué es este, este es corriente constante porque aquí tengo apagado la llave, entonces este va a ir al amarillo del cableado nuevo. Vamos a ponerlo de una vez ahí. El accesorios, accesorios viene siendo el de la llave, cuando prendes la llave te haiga señal. Si no me equivoco va a ser este de aquí. Mira aquí, aquí el verde significa tierra, prendemos la llave y se va a poner rojo. Ahí está, entonces este es el que nos va a prender la llave. Ok, mira, aquí ya eliminé el amplificador. Aquí tengo una señal con bocinas dobles porque estoy uniendo la bocina de aquí con el Twitter igual de aquel lado. Twitter y bocina de la puerta que es la de este otro lado y la otra es la bocina de atrás. Por alguna razón no me salió la bocina de aquí allá, pero la encontré en este lado. Ahorita ya voy a poner mis cables por aquí abajo de la carpeta y ya voy a poner a la conexión allá arriba en el estéreo. Al lado el estéreo, mira cómo se mira, cómo prende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!